Buenos, buenos días, amigas, amigos. ¿Cómo están? Aquí con cara levantada. Me acabo de tomar un café. Está calientito. Sí, yo le dejo la cuchara. Es que estaba comiéndomelo con galletas en la taza de Sergio. A Sergio siempre le doy mis tazas de florecitas bien bonitas. Y yo tomando en esta. Lo comí con galletas marías. Es este café. Ay, a mí me encanta. Oigan, estaba viendo un vlog de Isabel Vlogs. Y está comiendo huevo con chorizo y a mí se mantojo. Pero como no tengo chorizo... Bueno, yo lo como con longaniza. La longaniza es muy diferente al chorizo. Creo, pues en algunos lados creo que la llaman igual. Y este... Pero el domingo hice... De hecho no les grabé. Ya grabé cuando estábamos en el carro. ¡Gracias! 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 Ya terminé de peinar a la gorda y vean qué tiradero me tiene. Bueno, está su ropita. Sus wipes, sus liguitas y aquí su pañal con pipi. Para las suscriptoras nuevas, ustedes saben, yo siempre les doy este consejo para que sus... Estaba comiendo galletita. Para que sus nenas se dejen peinar, déjenlas que agarren lo que ellas quieran. Ella sacó de aquí todo, ya lo metió, ya lo... Mírenla. Ya lo volvió a tirar. Pero ando buscando sus moñitos amarillos, estos. Bueno, de hecho le quedan más estos dos, pero... A ver... Estos... O estos... O sea, me encanta la forma de estos que son súper chiquitos, pero siento que le va más este color, ¿verdad? Ay, creo que tiene mucho... Ya, ya le bajé el brillo a la cámara. Es que también a veces siento que es mucho. A veces ya no me gusta ponerle tantos moñitos. A ver, gorda. Mamá. Está muy peligrosa para ti. Mamá. Y a ti. Voltea a ver por acá, gordito. Y ahí se entretene, metiéndolos, sacándolos y así es como se deja pina. Ahí les paso el truco para las mamis nuevas. Mis mamis de hace mucho tiempo fieles aquí, ya saben este truco. Ustedes ya saben esos truquitos. No, mujercita. A ver, veme. Te quiero, veme. Y mira. Son dos colitas, simplemente ya lo último se lo agarro aquí y se las... Así como que abro. Le echo gel, miren. Este gel lo utilizo para ella. Es el de Ricitos de Oro. Este es el que utilizo. Y pues me gusta. No es tampoco tan duro, pero sí le sostiene ahí el cabello un rato. Gordi. Gordi. Mamash. Mami. Ali. Ay, qué moñita. Es una monita men bonita. Y ya me hizo tiradero aquí. A ver, pero a ver. Vamos a ver. Estos se me ven. No sé, es que están más chiquitos estos. Porque siento que estos le tapan su chonguito. Y a mí me gusta el chonguito. Y este no tanto. Pero no le va. Pero se lo voy a poner. Y ahora sí ya se los puse. Ay, qué cosita. Y miren, aquí le dejo unos cabellitos. Todo como siempre se le vienen unos cabellitos. Ahí para que no se vea muy peinada hacia atrás como libro. Pero aquí le dejé, creo que menos. Me estoy dando cuenta. Pero ya. Este vestido se lo compré y no se lo he puesto. Como que ya no me gusta mucho ponerle vestidito. Siento que anda más incómoda. Pero prefiero ponerle los jumper. Y pues bueno. Ahorita voy a juntar aquí. Voy a arreglar a Liam. Yo ando media arreglada. Ya me maquillé. Solamente me falta cambiarme de ropa. Porque ahorita les voy a decir dónde vamos. Así que voy a apurarme aquí. Y voy a seguir poniendo música. Porque tengo música. Si no, me atraso. Me vine a entregar unas cosas a Emma. Como ya va de regreso a México. Para que se las lleve a mi mami. Y pues. Me perdí. Puse la dirección mal. Pero bueno. Así tenemos que aprender. Ahorita voy a bajar por los pequeños. Oigan. Andamos aquí en Marshall. Ya no me pongo su cubrebocas. Y los ando limpiando a cada ratito. Miren. Quiero llevar estas para mi sala. Quiero hacerlo en tema amarillo. La nueva decoración. Pero es que es el espacio. No tengo mucho espacio en el carrito. Como traigo acá. Aquí traigo mi gel a la mano. Para desinfectar a cada rato. Oigan. Ya salimos del supermercado. Creo que Liam se va durmiendo. Aquí llevo mis compras de Marshalls. O creo que no les dije. Fui al supermercado. Sí las grabé ahí. No sé si las grabé o ya no. Está. Me gusta porque entre semana está más vacío. Los domingos hay muchísima gente. Entonces puedo venir más con los pequeños. Y a lo menos compré varias cosas amigos. Porque ya tengo mi refri vacío. No tengo muchas cosas. Entonces. Y pedir online. Como que. No. Imagínense si pido tomate. Cebolla. Si me llegan feos. O no a mi gusto. Es mejor aquí. Venir a. A escogerlos. Yo sé que esto es un tema controversial. Mucha gente. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Ustedes pueden decir. No. Es que está súper mal. Eres la peor mamá. Ok. Soy la peor mamá por sacarlos. Pero pues bueno. Tenemos que aprender a vivir con esto. Me parece que el 2 de julio. Ya vamos a entrar a la tercera fase. La otra vez me equivoqué. No. Apenas vamos a entrar a la tercera fase. Que es donde ya van a abrir los playground. Los. El área de juegos de los niños. En los restaurantes ya vas a poder comer adentro. Pero eso la verdad. No. No me importa. Estoy bien comiendo en mi casa. Y los parques acuáticos también ya los van a abrir. Han bajado muchísimo. Gracias a Dios. Muchísimo los casos. Y pues. Obviamente va a haber una segunda oleada de todo esto. No recuerdo si tercera. Algo así. Leí. Pero. Pues bueno. Tomando nuestras precauciones. Alejándonos de la gente. Limpiándonos la mano a cada rato. Miren. De hecho compré más de estos. Y un spray en alcohol. Para desinfectar. Desinfecté muy bien el carrito donde iba Kathy. Te toman la temperatura antes de entrar. De igual manera. Allá en. Antes de entrar es de salir. En Marshalls también. Te limpian muy bien el carrito. Lo cual bueno. Tenemos que poco a poquito empezar a vivir con todo esto. Hasta que salgamos. Hasta que los casos. Hasta que los casos disminuyan. Aún mucho más. Aquí ya disminuyeron bastante. 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 Es por eso que estamos entrando a nuevas fases. Creo que la siguiente fase. Que es después de la tercera. Es como la nueva normalidad. Por así decirlo. Porque pues ya este. Me imagino que ya vamos a estar normal. Obviamente yo creo. Y creo que se lo leí. Con cubrebocas. Con las mismas. Con las mismas normas de antes. Pero pues bueno. Tenemos que aprender a vivir con esto. Uno no puede estar encerrado todo el tiempo. Yo estuve encerrada mucho tiempo. Y créanme. Me sentía súper mal. Por mis niños. Pero bueno ya. Los dejo. Porque ya estoy aquí cerca de la casa. Y pues nada más. Nada más. Oh por cierto. Nuestro amigo Emanuel. Ya va a regresar a México. Entonces. Ay espérate. Le mandé a mi mami unas cositas. Creo que no se las mostré. Que ahí tenía. Porque no he ido a comprar. De haber sabido. Bueno. Ayer abrieron. Hubiera ido ayer a comprar más cositas. Pero está bien. Poquitas cosas. No quiero ser tan encajosa. Así que bueno. Ya nos vamos para la casa. Y los pequeños van jugando con una pelota. Le eché bien spray ahorita antes de dárselas. Y pues nada más. Nada más. Voy engañando por aquí. Desinfectando. Para engordar un rato amigos. Ya estoy cansadísima. Yo no sé por qué. Creo que no durmió muy bien. Acabo de. De picar un poquito de. De sandía. Compré dos pedazos. Ya guardé uno. Y me estuve comiendo. Un poquito. Pero ahí estoy muerta. Estaba viendo un video de esta chica. Que encontré en TikTok. Este. Me cae súper bien. Así que. Ay amigos. Ya ando dando las últimas. Ya solo me falta bañar a Katy. Y termino. Bueno. Tengo que bañar también yo. Aunque no quiero. O sea. No tengo la energía suficiente. Pero. Tengo que bañarme. No. No me gusta dormirme. Así. Que anduve en la calle. Vamos a guardar los reflíes. Que sabe súper rica. La sandía. Ay. Bien fría. Ay. Bien rica. De este lado andan los pequeños. Ya voy a bañar a Katy. Liam ya está bien bañadito ahí. Corre. Tú solita bañate. Katy se va a bañar ella solita. Ya toda greñuda y toda la cosa. Pero no se le han caído los moños. Él tiene su pañalito y su pijamita. Oigan. Ya terminé de bañarme. Se me corrió todita la. Ahorita me voy a pasar un algodoncito con aceite. Para que te vea muy bien esto. Qué día. Me sentía cansada. Como les dije hace rato. Pero no. Era frío en mis piernas. Porque en serio. Tiene el aire bien fuerte. Yo sufro. Yo lo apago y lo prende. Y así estamos. Esas son nuestras discusiones. Amigos. El aire. Ahorita que hace calor el aire. Yo estoy bien. Lo prendo un rato y después lo apago. Y se queda fresca. Entonces lo quiero tener bien frío. Ay. No, no, no. Ayuda. Ayuda. Por eso como que me entró frío en mis piernas. Ahorita que me di un bañito caliente. Se me quitó. Pero bueno. Ya los voy a dejar por el día de hoy amigos. Gracias por acompañarnos en un video más. Qué día el de hoy. Anduve de arriba para abajo. De arriba para abajo. Pero bueno. Ahí este. Poco a poquito vamos regresando a la normalidad. Poco a poco. Estaba viendo vlogs. Y luego otras chicas también ya andan saliendo. Me perdí también un poquito de los vlogs. No estuve viendo muchos canales de YouTube aquí. También estuve andaba viendo. Estuve mucho en Netflix viendo varias series también. En mi momento de aislamiento de aquí de YouTube. Pero bueno. Ya los voy a dejar. Espero que hayan tenido un día súper lindo. Vean mis ojos todos rojos. Tengo un sonido. Ya me voy a ir a dormir. Nos vemos para el próximo video. ¿Ok? Bye. Bye.